Bueno y me encuentro con Ciencio Dímelo Un gusto verlo chicos Christopher como estas Saluditos hermano que bueno verte Eric Saludo brother saludo saludo Sadiel Por acá estamos Y donde esta Richard Richard Por ahi viene Dice que se quedo en el tapon Ya va llegando Ya va llegando Que pena que no puede estar con nosotros en este encuentro Que ya seria uno de los ultimos Porque practicamente queda un año De compartir con Ciencio El pasado 21 de Julio en Puerto Rico En pleno premio Juventud Fue una noche de estreno con Plutón Un tema que les confieso me encanta Porque me gusta esa onda de Bossa Nova Brasileña, pero tambien fue una noche de grandes Anuncios, un anuncio que nos sorprendio A todos Asi mismo es Este Para nosotros Fue una noche bien especial En verdad Como que bueno Porque estamos presentando Plutón Estamos haciendo este anuncio También que llevamos un rato Pensándolo Y nada De verdad que La gente ahí se lo ha tomado Entre bien Otra gente no tan bien Pero nosotros estamos 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 felices Y super contentos Todo el mundo se pregunta Que provocó Esta desintegración Porque así hay que llamarlo O sea El grupo desaparece O vienen otros integrantes ¿Me pueden explicar? Eh... No 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 creo que No creo que Vaya Sin si el nombre siga Después de nosotros La verdad no sé Pero la verdad hermano Estábamos buscando algo ya diferente Simplemente estábamos en una En una etapa de nuestras vidas En las que queremos un poco Experimentar cosas nuevas Vivir cosas diferentes Ponernos un poco de retos Y la verdad que En este momento Creo que es el momento perfecto Para dejar El legado de Ciencio En lo que es Y empezar nuestro legado Por lo personal Y obviamente No es como que Nos separamos Y se acabó la amistad O se acabó la hermandad Obviamente seguimos Adelante Y estamos muy contentos La verdad por lo que viene Porque Porque es algo Que nos tiene un poquito nervioso Pero muy Muy excited Porque es algo nuevo En nuestras vidas ¿Me entiendes? So Estamos dispuestos A Estamos puestos a trabajar Y a hacer lo que Lo que tenemos que hacer Después de Ciencio Y apoyarnos también Obviamente ¿Por qué no? Una de las funciones Nuestras De los reporteros De los periodistas Es hacer las preguntas Que la gente El fanático El seguidor de ustedes No le puede hacer Porque no tiene Estos momentos Tan íntimos ¿No? Y mucha gente Se podría estar preguntando ¿Qué provocó La desintegración? Quizás Problemas internos Egos Deslealtad ¿Qué nos pueden decir Al respecto? Para nada La verdad Yo creo que nada De eso Nosotros somos Además de que O sea De una banda Somos como super panas Y cada vez que tenemos Como cualquier tipo De problemas Como que los resolvemos Entre nosotros Hablamos entre nosotros mismos Como que En realidad Ciencio no se separa Por un problema ¿No? Como tal Simplemente como te decía Cris Como que Ya llegó un punto Donde queríamos hacer Nuestras propias Las propias cosas Nuestras propias músicas O sea No quiere decir Que no vamos a trabajar ¿No? En un futuro Quien sabe Lo que puede pasar ¿Verdad? Pero Pero Como te dijeron Los muchachos O sea Estamos super emocionados Por lo que se viene Y contentísimos Y lo que falta todavía Y lo que falta De ciencio todavía Falta un año Y año y medio todavía Unas cosas Viene todavía Álbum nuevo Viene todavía serie En la serie viene Con mucha música nueva Y aparte del álbum También estaremos sacando Muchísima más música Muchos más remises Viene muchas cosas buenas Todavía Hay que agarrarse Joel Pimentel Fue el primero En abandonar la banda En mayo del 2021 ¿Esto quizás fue Como una desilusión Para ustedes? ¿Fue algo que lo desmotivó? ¿Fue algo que Tuvo que ver En esta decisión? No No Para nada No Pues en su momento Seguimos tirando Para adelante Realmente Como que Seguimos sacando temas Música Seguimos trabajando En ese momento Sí Y grabamos la serie Como que Seguimos puestos Todavía para el proyecto En realidad Cien por ciento ¿Cómo quedó La relación entre ustedes? O sea ¿Ustedes son panas? Como decimos En República Dominicana En Puerto Rico En realidad nos odiamos ¿Sabes? Ese es el secreto No, se nota Se nota Que siempre hemos guardado Por tanto tiempo Ya está aquí Ya Nada, pues claro que sí Claro que sí Como le estaba diciendo O sea Nosotros somos Llevamos siete años juntos Sí O sea Ya nos conocemos Demasiado Diría yo Casi ocho Hemos pasado Muchísimo tiempo juntos Y o sea Más que una banda Aquí somos una familia Obviamente que después de esto Cuando pase ya De qué sé yo Un año Dos años Vamos a seguir en contacto Vamos a seguir hablándonos Porque es una banda Que hemos creado Es un gran reto Lo que les espera Ha pasado con otros grupos Son by four Se desintegran No pasó mucho Con los integrantes En su carrera Como solista En menudo también Han sido pocos Los que han logrado Pues Tocar el éxito ¿No? Ricky Martin A Draco Se pueden contar ¿Ustedes están preparados Para lo que pudiera pasar? Para bien O para mal Claro Estamos encaminándonos Con la mejor mentalidad Que es lo más importante Este Preparándonos Para lo que viene Y abrazándolo Realmente es algo Que nos tiene muy emocionados ¿Me entiendes? Y vamos por todo Que yo creo que eso Es lo más importante Cuando están las ganas Fíjate de eso Siete años Como grupo Me imagino que Hay cuestiones de contratos Me imagino que el contrato Ya pues Se expiraría ¿No? En estos siete años ¿Eran los planes de ustedes Tomar carrera como solista Desde que Ganaron esta competencia De la banda En Univision? Pues La verdad hermano Fue O sea En su momento Yo creo que Sin CEO Fue lo indicado Y fue lo Lo más Inteligente O sea Me encanta haber podido En lo personal No hablando Me encanta haber podido Empezar mi carrera musical Con los chicos Cien por ciento Me encanta haber Vivido todo lo que viví Experimentado Todo lo que experimenté Con los chicos Con el grupo Con el equipo de trabajo Como que esto fue Una escuela No Ni tanto Una universidad Bien chévere Para salir a A la vida Ya trabajaría heavy Y con grandes colaboraciones ¿No? Se codiaron con muchas estrellas Nati Natasha Ricky Martin Wisin Fue clave también En la carrera de ustedes ¿Con qué se quedan? Nacho Imagínate Nos quedamos con un montón de cosas Un montón de cosas Realmente Esta fue la oportunidad Que a nosotros Nos dio Nos abrió la puerta A la industria ¿Me entiendes? Este Eso Nos llevamos Toda la experiencia Que hemos vivido juntos Bueno y lo malo Exacto Miles de cosas Las experiencias Que Como es Las anécdotas Que hemos vivido juntos Graciosas Quizás no tan graciosas También Un proceso bello De verdad que sí De todo Bueno hablemos de esta producción Que están lanzando Es la última De CNCO Exo Exo ¿Así se pronuncia? Yo no soy muy Millennial Pero creo que es así ¿No? Sí señor Exo Exo ¿Quién es decir besitos besitos? Besitos abrazos Besitos abrazos Ya se han escuchado varios temas De esta producción Están ya pues lanzando Plutón como mencioné antes Me gustó muchísimo ¿Qué esperan de este disco? Pues todo La verdad que Estamos súper emocionados Con lo que viene El álbum Este álbum lo trabajamos De corazón Muchísimo Muchísimo tiempo Estuvimos por Puerto Rico Estuvimos por muchas ciudades Escribiendo muchos nuevos temas Salían temas Entradas nuevos temas Ahora los que tenemos En el repertorio Yo siento que Son los indicados Y estamos listos La verdad que Este álbum es un regalo Para nuestra Nuestra fanaticada Y para el público Que todavía sigue ahí Detrás de nosotros ¿Cómo será ese último concierto? Ya hay planes Ya lo están produciendo ¿En cuál ciudad será? ¿En cuál país? Mira realmente El plan con este Con este concierto Con estos shows Es que sea una fiesta Queremos celebrar Todo lo que hemos Logrado juntos Todo el legado Que hemos dejado Y yo creo que Ese es el fin El fin de este De este concierto Eso es algo Que nos tiene muy emocionados Estamos trabajando Y preparándolo Así que pronto Vamos a estar Por todos esos países Posiblemente A finales de este año O al próximo año Tendremos nuestra Last tour Bueno ahí estaremos Estamos a las órdenes Ya sea En lo que queda Del año Como agrupación Gracias hermano O como carrera individual Como solistas Pueden contar con primer impacto Siempre Gracias hermano Igualmente papá Gracias Un máximo abrazo Que bien